No, 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 Producción es G specially Estamos de regreso Agradecemos a mi compadre el famoso Ogro Meats Gran amigo de hace muchos años también A todos mis compañeros solideros que hoy Engalan este bonito programa Organización Chicos Espectáculo Hoy fue jugando su aniversario Sí señor Saludamos a mi compadre Carlitos Organización Los Perros 24 de marzo estamos con ellos Fania 79 Y la presencia del Junior Cada quien con su equipo de audio San Sebastián Chimalpa Frente al 3 para el estrés Dice la gente de Organización Chicos Espectáculos que Por favor entren al baño Hay que consumir el baño Con este pinche frío No manchen si dan ganas de ir a cada rey Todo el baño No es cierto Es el Snow que está mal De la próstata Vamos a ponerle ritmo sabor Vamos a quitarnos el pinche frío La noche de hoy Dale La gente de la gozadera Ándale Goldon Ya estás grabando Goldon Lalito Y Angelito Angelito de Acer Y su tóxica ¡Guau! ¡Dale! ¿Cómo dicen? Es el Junior Es la dinastía Ritmo y sorpresa Venga suave Venga suave Es un largo camino Pero atrás no hay marcha ¿Cómo dicen? Estoy envejeciendo Esperar más no Ahí está Buena licencia para Producciones El Pipucho Es tiempo de volver Ah, ya vino a pagar Tiempo ¡Guau! Tengo que llegar Tengo que llegar ¿A dónde? Tengo que llegar Tengo que llegar al aniversario Tengo que llegar De los chicos espectáculos Tengo que llegar Y con el Junior Mi saludo Tengo que mandar Ya ¡Guau! ¿Cómo dicen? Ahí está Para mi carnal Le garras Toda la banda De Colonia El Pino ¡Dale! Ándale Pillo Lo banda De los Ramones Vagos San Miguel Teotongo Ahí está Para el talento Del rock and roll Para su esposa Violeta Una especial Para sus chofis ¡Guau! ¿Cómo dicen? ¡Ale sabor! Organización ¡Guau! Hoy les decía Para Organización Los Perros Y Organización Chicos Espectáculo ¡Sí que sí! Me tengo que llegar Y hasta poder ir a casa Ahí está Buenicención Para La Hermosa Saray Hoy nos acompaña ¡Dale! Estoy envejeciendo Esperar más no puedo Es tiempo de volver Ya no me queda tiempo ¡Venga suave! Tengo que llegar ¿A dónde? Tengo que llegar Tengo que llegar Al aniversario Tengo que llegar De los chicos Espectáculos Tengo que llegar Y con el Junior Mis saludos Tengo que mandar Ya 25 aniversario Del Sayayin 39 aniversario Dimensión Latina ¡Yeah! Para complacer A la gente De la organización Chicos Espectáculo ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira qué suave! Ahí está Ahí está Buenicención Para sonido Atomos Rock'n'Roll Y su compadre Charly Charly Hilda González Estrincené Estrincené En curso Estrincené ¿Cómo dicen? Así se baila en Colonia Altavista. Recuerda, próximo once. Por aquí estará Ritmo y Sorpresa. Aniversario. Tiernos 22 y medio. ¿Cómo le hace el perro? El Chinchurri. Para Josué, Alonso, Eric, Moisés. Daniel. Toda la gente de Lomas de Altavista. Club La Jungla. Para Pilar. Toda la gente de los Reyes La Paz. Andalce Los Perros. San Sebastián Chiberpa. Carlitos. Se viene el entrenamiento de fútbol para los Chambalos. Los chamacos. Esperen el flyer. Dale. Dale. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Venga, suave. Domingo 24 de marzo. 2024. Organización Los Perros. La familia que rifa y pesa. Ritmo y Sorpresa. Invitados especiales. Intocables de... De soles. Los pins. La gente del Peñón de los Baños. Yeah. La presencia de Fania 97. Con todo su espectáculo. Y la presencia del Junior. La gente del Peñón de los Chambalos. La gente del Peñón de los Chambalos. Wow. Später fahren wir nach Bauhausplatz. Andale, carnífons. Háseln zu mir hin. Chiquiriquipá. Bereite Mittag. Alles klar. In Dessau. Wow. Para la banda de los Chicos Balos. La única banda que se respeta. De la Han González. Wow. Venga, suave. Yeah. Ahí está buena licencia para el Hopper. Que tanto, que tanto estaba chingando. Que se la pusiera Junior. Toda la gente de los Chicos Espectáculo. Ah, esta mano se la pongo ahorita que termine de tocar. Ata se la pongo. Chinchurri. Josué. Diego. La doble D. Los Reyes de la Paz. Andánche los pelos. Carlitos. Ya se viene el entrenamiento. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Dale sabor. Wow, wow, wow. Para los chamacos. Wow. Esperen el flyer. Los nuevos en unidad. O press. My blood. Allí está por el famosísimo Tim. Ey. Ich laufe durch die Tune. Sonido Atom. Ey. Ich war en Straßenbahn. In S.A.O. Ahí está por el sesión para el talento del rock'n'roll. Yeah. Suave, suave. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Yeah. complacido a la gente de los chicos espectáculo con ese tema que nos estaban pidiendo la noche de hoy para todos y cada uno de ustedes la gente bonita que como siempre nos acompaña, nos sintoniza aquí, allá Proproducciones Gaspia Iztapalapa dale como dicen a la manera del Junior si señor ya lo conoces yeah suave suave dice wow sabor ahí te vas yeah whatever you want oh yeah whatever you like diceva così suonava così la mitica band whatever you use whatever you use venga o de bello luz pero ahora sai danzare tu poi cantando se se felice tu sei se pero no valerai pues tu ritmo te prende ahora mai tiernos 22 11 de noviembre su aniversario ritmo y sorpresa aquí mismo 9 por 1 9 a los chicos malos nadie los mueve siempre con el Junior y la mitica muchas gracias whatever you need whatever you use whatever you win whatever you lose dice el famoso Leo la boda de San Miguel Teotoco siempre con la familia ritmo y sorpresa sonido en esa y mi carnal DJ es no whatever you like diceva così suonava così se le pillan la mitica band whatever you need Ramones Vagos whatever you use San Miguel Teotoco whatever you lose Chalo que milagro Chucky la boda de Valle de Chalco la boda de la 56 M6 Ale como dice el manzano el pillo y el negro la boda de la Magdalena Dice Rock'n 2 ¿Cómo dice? Ahí que milagro que milagro niñote cuantos años super whatever you win whatever you lose whatever you lose Chalo así se baila en altavista dale duro y ahora cuando el sol está ¿cuál es el feeling? 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 cuando la oscuridad es todo around 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 el guapo chocín rocandolero ahí está por ese para todos los junior maniáticos siempre de corazón no importa que sea uno dos o tres vamos por bando ¿cómo dices? Charlie Charlie ¿cómo dices? dale c'ha la coqueta ahí está para las amargadas del rock and roll marca la francesca y la señora Montserrat ¿cómo dices? para la organización Los Perros Marilla Gemo Tetas Brian Eddie El Sabroso nos vemos en el en el 20 20, 24 la familia que rifa y pesa ritmo y sorpresa con toda la producción al igual que Fanny a 79 a 97 hay unos números más ¿y su famoso? ¿cómo le hace Carlitos? ahí está gracias a la organización chicos de espectáculo que por ellos estamos aquí en su tercer aniversario el boy chinchurri la riera ángel el hopper el manzano el manzano y el samanto la bigaí con el sello perro ¿quién toca papi? ¿y quién toca papi? el junior sí que sí wow muy necesario para la amiga Nancy para Noemí 100% producciones Gasper un clásico de clásicos la música del rock and roll para la banda rock and rollera ¿cómo dices? went to the store to get something to eat went down the aisle with en especial para la gozadera a woman sitting there with she could say she looked at me Gasper to hear she said cheese and crackers ¿cómo dices? anyone ¿qué haces? I said no rock I don't like I don't like I don't like that's what I said no niña blanca tres aniversario jueves 2 de noviembre alma callejera inicia las 8 pm tristeza urbana impacto toda la gente invitada en Iztapaluca colonia Los Hornos Soquiapa la morena invita ella apaga ida y vuelta she looked at me and I heard her say dice la noche de hoy anyone I said ¿pero qué haces? no I don't like I don't like I don't like that's what I said no como dice mi carnal de carnes chale chale pilla and the wine and the wine was fun so I drank some wine and I had a good time all the time feeling fun and having a time all the time drinking wine and having a time wow la boda de los tiernos 22 metros próximo once and I heard her say tinnies and crackers anyone I said venga como dice yeah sabor ahí la cabeza cuadrada del junior calavera para normal el hombre el padre a mi lado es todo calavera dale coqueta solo un fallo del creador venga el rock and roll coqueta solo un fallo del creador permitió este cruel error y creo que nada va a cambiar mi situación es el rock and roll cabeza es la coqueta para ti calavera nada el famoso manzano y los chicos espectáculo si voy al cine nadie quiere ponerse atrás escucha la dinastía que rife y pesa la dinastía de mi sorpresa permitió este cruel y ella es no y creo que el sonido en esa cambiarme si toma sonido de átomo escondo todo el famoso timón y de fondo el charly charly los herros del 22 y medio ellos grito y la amiga la pantera y sus hijas estoy personal de la gozadera o bebé la coqueta para ti escucha producciones Leo TV cabez nada calavera nada la producción es Gasper que siento es el rock and roll eso es lo que me el famoso Trujillo ya nos acompaña hoy de gracias al creador estamos rock and roll y en el fondo soy yo quien y eso mamona cuando gritan ellos grito más sé que ser el famoso tenis isotóxica tiene la presencia del amigo Ray continuación latina sé que ser el montón un paso más en la leira de la evolución que nos acompaña todo son el chaparrito y en el fondo el sonido de yema ya el grito cuando DJ y Tony dan ellos grito más a jala jalea escucha el sonido de la máquina el niñote mix eso mamones hasta aquí la participación de la dinerciera el amigo Ray continuación latina la